Aunque no lo vemos, pero lo decimos, aunque no lo vemos, pero lo decimos Aleluya, aleluya, yo que te alabaré a Dios Aleluya, aleluya, yo que te alabaré a Dios Aleluya, aleluya, yo que te alabaré a Dios Yo no sé que tú has venido, pero yo vine a alabaré a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabaré a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabaré a Dios El Cristo que salaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que salaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo decimos Aunque no lo vemos, pero lo decimos Aleluya, aleluya, yo que te alabaré a Dios Aleluya, aleluya, yo que te alabaré a Dios Lakamorro, aleluya, yo que te alabaré a Dios Que elrano, ¿eh? Gracias por ver el video.